muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de lo que viene para mañana primero de marzo tenemos nuevamente clasificación de gastos diarios tenemos que gastar mil diamantes para ingresar en la clasificación y poder obtener estas recompensas y al finalizar el evento podemos obtener estas recompensas generales que son transformación de alas y otros materiales más luego tenemos diamantes nuevamente aquí tenemos que gastar diamantes y realizar una recarga para obtener el 10% de los diamantes gastados luego tenemos elisión check in iniciando sesión podemos obtener cofres de piedra de espíritu de conjunto supra y realizando una recarga podemos obtener 20 fragmentos de alma espada luego tenemos premios de puntuación realizando estas misiones pueden obtener puntos y dependiendo los puntos que puedan realizar pueden obtener estas recompensas último día del evento luego tenemos la recompensa de objetivos de fuegos artificiales encendiendo cierta cantidad de fuegos artificiales pueden obtener esta recompensa y si el servidor enciende cierta cantidad de fuegos artificiales pueden reclamar la recompensa de la parte inferior luego tenemos las actividades realizando estas actividades pueden obtener estas recompensas el consumible gastando diamantes pueden obtener esta recompensa y el de recarga recargando diamantes pueden obtener esta recompensa y zona de descuento recargando diamantes pueden obtener esta recompensa y luego tenemos fuegos artificiales encendiendo fuegos artificiales pueden obtener esta recompensa recuerden que es el último día del evento luego tenemos privilegios de nobleza dorada aquí tienen que recargar 1500 diamantes para obtener estas recompensas durante siete días luego tenemos carnaval de jardinería aquí tenemos que cultivar árbol con agua nutritiva dependiendo del árbol que puedan conseguir y el nivel que lo pueden aumentar pueden obtener estas recompensas ahí tenemos esas recompensas y la recompensa de objetivos son las mismas que el evento anterior tienen que realizar cierta cantidad de puntos para obtener estas recompensas que son esencias de alma de escorpión y luego tenemos esencias de alma de minos y al final tenemos esencias de alma de la aurelia ahí tenemos esos espíritus y otros materiales más que pueden conseguir dependiendo de los puntos que puedan acumular recompensa de objetivo luego tenemos exhibición de jardinería aquí pueden admirar los árboles y obtener esta recompensa que son caja de materiales de nivel 3 y 20 fichas de medalla de jardinería y después tenemos la exhibición personal donde podemos obtener agua nutritiva ahí podemos obtener agua nutritiva o también lo podemos comprar con diamantes para poder cultivar los árboles para poder cultivar los árboles luego tenemos el comercio es el mismo que el evento pasado tenemos estos materiales que lo podemos comprar con ficha de jardinería y en compras limitadas tenemos estos materiales donde también tenemos esencias de alma de jefes supremos tenemos a capricornio geminis libra y leorio y también tenemos esencias de alma de centauros fantasma así que ahí pueden conseguir sus materiales y luego tenemos la clasificación en la clasificación total tenemos estas recompensas con el nuevo espíritu que se llama el frost por los xd ahí tenemos al nuevo espíritu y después tenemos esencias de alma de centauros fantasma y en la clasificación diaria tenemos en el día 1 tenemos estas recompensas así que bueno gente eso es todo lo que viene para mañana primero de marzo cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos chau chau